Ahora sí Vaya, qué chistoso este barbón Ahora el anime tendrá la evolución de mi personaje favorito La de Kakashi Ah, mira, sí, ahí está, a ver Yari, tuve ese sueño de nuevo No, mentira, mentira, es un chiste, es un mal chiste Tarde o temprano viene esa evolución Pero como ya es meme del canal, no me resiste y no me mate Como ya saben, esta evolución ya la hice Pero la hice cuando estaba empezando el canal Dura como 10 minutos, yo qué sé Yo no planeaba hacer remakes de ninguna evolución De hecho, ese es el plan Yo no voy a hacer más ninguna, solamente esta A partir de ahora, hasta que no termine lo que me falta No hago más remakes Ahora, pero, ¿por qué Shikamaru? Es porque es mi favorito No realmente, o sea, es un personajazo Pero nada que ver, ¿saben por qué? Por Boruto Lo veo mensualmente en Boruto Y el tipo cada vez es más tarado Por ende, no puedo, no puedo, no puedo seguir con mi vida Hasta hacerle justicia, Dios mío Así que nada, ojalá les guste este video Vayan a buscar conmigo algo Porque miren, miren cuánto dura Miren, ¿saben cuánto trabajo? ¿Saben lo que me costó hacer este video? Dios ¿Qué tal chicos? Soy el Dai Barbón Y esto es la evolución de Shikamaru Remake Shikamaru Nara Era un pequeño niño nacido en la tierra del bullying Y el tráfico de niños Llamada Latam con hoja Ah, loco, Latam y Konoha la verdad son muy similares Lo mismo A diferencia de otros personajes de la obra De este sí tenemos bastante información de sus orígenes De hecho, hay tanta que es difícil separar Lo canónico con lo que se inventó Pierrot Pero papá, tranquilo Que para eso está su barbón presente Ay, me dolió Es hijo de Shikaku Nara El estratega de guerra más importante del País del Fuego No lo digo a la ligera Es tanto así Que su viejo participa hasta en la elección del Hokage Y de Yoshino Nara Que viene siendo la Temari de Konoha Loco, es lo único que tengo Ya saben cómo son en esta historia con las mujeres Pero bueno, lo único canónico de ella Es que es una señora de alto temperamento Mega peleonera de esas Que si no haces las cosas bien Te saca los dientes Múltiples veces en la historia Vemos como Shikaku arruga las nalgas Cuando se equivoca Y debe afrontar la ira de su esposa Sin embargo, a él le gusta No solamente porque es un masoquista Sino porque entiende que ella Solo quiere lo mejor para su familia Y la única forma de ponerle los pies en la tierra A alguien como Shikaku Es con carácter, papá En otras palabras La señora es el eje de la familia Y estas enseñanzas se las pasaría su viejo Que obviamente la vamos a hablar más adelante Lo otro relevante Es que nace bajo el clan Nara Una gente bien establecida en la aldea No solo tienen terrenos a su nombre Como un bosque entero También tienen fuertes lazos con los otros clanes Especialmente los Akimichi y los Yamanaka De paso, en ataques de grupo están rotísimos Con sus técnicas de sombra Están tan rotas esas técnicas Que son capaces de nulear al Kamui Pero bueno, en resumen Shikamaru nace en una posición Donde esperaba mucho de él Su padre es un alto mando Su mamá es una señora firme Que no le gustan las tonterías Y el clan está lleno de prestigio y conexiones Y el Shikamaru no quiere saber nada de eso Desde chiquito ha sido bastante brillante De hecho, según su profesor El niño tiene más de 200 de IQ Para contexto Einstein tenía alrededor de 160 La cuestión es que No le quiere dar uso a esa inteligencia Porque al niño desde chiquito Todo le da pereza La alta presión que tiene encima Sumándole lo estricta que es su mamá Y todas las enseñanzas de su viejo Todo esto junto Hacen el efecto contrario Pues no quiere hacer nada Que pereza tantas responsabilidades Que pereza esforzarme tanto ¿Para qué? Si puedo estar aquí viendo las nubes de chill Y vivir una vida tranquila Ese es básicamente el pensamiento del personaje La cuestión es que A veces La vida no te da lo que quieres Sino lo que necesitas Y eso pasaría con nuestro personaje Pero antes de eso Debía conocer a las personas necesarias Un día jugando en la calle Se forman equipos Pero los niños estaban rechazando a uno en particular Ya que decían que era un inútil De las pocas cosas que aprecia Shikamaru Eran los juegos de mesa Especialmente uno llamado Shogi El Shogi es básicamente lo que formó la mente Y los ideales del niño Porque todas las decisiones que haría en su vida Utilizaría al Shogi como escala Eso incluye lo trivial Como lo es el caso de jugar con otros niños A los niños les dice que no sirve jugar Si hay un equipo con más gente Lo que lo hace interesante Es que cada equipo tenga la misma cantidad de participantes Pero uno de los niños le dice que no Que da igual tener las mismas fichas Si una de esas no sirve para nada Eh loco les dije que conozca la tierra del bullying Lo vengo diciendo hace tiempo y no me creen Aquí nadie se salva a Dios El niño rechazado se va llorando Y Shikamaru simplemente deja de jugar Al rato lo va a buscar Y lo invita a ir a su sitio favorito Un lugar donde se acuesta a ver las nubes Eso sí Antes se presenta Y le dice que es Shikamaru Nara Preguntándole su nombre a cambio El niño rechazado se pone muy feliz Y dice que su nombre es Shouji Del clan Akimichi Y este sería el primer amigo de nuestro protagonista Y rapidito llegaría el segundo Entra a la academia y junto con Shouji Conoce a un niño el cual formarían una hermosa amistad Dicho niño se llamaba Naruto Uzumaki Y aquí los baité horrible porque esto es relleno Por mucho tiempo he visto personas confundidas con el tema Porque se establece que Naruto nunca tuvo amigos Y de repente lo vemos aquí jugando con Shouji y Shikamaru Y pues en efecto esto es un rellenazo No es canónico Shikamaru ya lo había visto antes Pero jamás hace contacto con él Su primer contacto viene mucho más adelante Pero bueno para que quede clarísimo Naruto jamás juega ni con Shikamaru ni con Shouji Es relleno Nuestro genio se gradúa de la academia Con unas notas pedorras la verdad Casi que se gradúa con las justas Porque al niño no le podía importar menos los exámenes Sin embargo lo terminó logrando Y forma equipo con el LGTB La del OnlyFans Y el Pulmones Sano Gracias a este equipo se forma el Ino Chikashou Como comenté antes El clan Nara tenía fuertes lazos con los Yamanaka Y los Akimichi De hecho por generaciones han formado equipo Y esta no fue la excepción Tan así que si llegaran a hacer Chunin Alguien del clan Sarutobi Les daría un pendiente de forma simbólica Para fomentar aún más dicho vínculo Y la verdad más allá de eso no hay mucho Esto del trío de clanes se menciona bastante en la obra Pero para la sorpresa de nadie No se profundiza Porque ok, me dijeron que viene de generaciones Pero ¿Quién lo inició? ¿Bajo qué contexto? ¿Por qué lo hicieron? Nada de eso existe de forma canónica Entonces es un dato interesante Pero que solo se queda allí En un dato El equipo es lanzado a los exámenes Chunin Y la verdad Shikamaru no interviene mucho Por la razón básica que le da pereza Sin embargo Las poquitas veces que lo hace Es trascendental Y esto se mantendría hasta el final de la obra Y aquí hay una prueba Peleando contra la gente del sonido Shikamaru retira a su equipo del combate Porque Sasuke Venía a modo Saiyajin Emo La otra persona de toda la generación Que notó la diferencia de poder Fue Neji El cual se supone es un ultra super genio del combate Con la vista de Dios Del resto solo Dosu Quien era un adulto ninja Notó dicha presencia Entonces aunque está allí de chill El tipo siempre tiene un panorama claro de la situación Y por acá hay otro ejemplo Luego de ganar su batalla contra una loca del sonido Él nota que las llaves del torneo son contraproducentes Su raciocinio es A Konoha le interesa aumentar su poder militar Un torneo de eliminación hace todo lo contrario Porque aquí solamente gana uno Y por ende la aldea va a perder un montón de recursos valiosos Entonces deduce que aquí La promoción a Chunin no lo determina el ganador Lo determina algún otro factor Por lo que ganar o perder da más o menos igual Hiruzen el Dios Ninja Vesto Presidente ¡Mi padre! Le confirma la hipótesis Y es este raciocinio el que transformaría a Shikamaru En el único Chunin de su generación Ni siquiera los genios del Hyuga Uchiha pudieron lograrlo Pero antes de eso Java Le tocaba bailar la lambada papá El paso prohibido Con la que sería la mujer de su vida Resulta que le toca pelear con otra mujer Al Shikamaru no le encantaba pelear contra mujeres Porque tenía las de perder Si ganaba pues le ganó una mujer ¡Qué abuso! Y si perdía ¡Loco! ¿Cómo perdiste contra una mujer? Para muchos esto es funable Porque ¿Cómo así? Las mujeres al poder ¡Igualdad de género! Pero para el Shika Y para mí aquí es diferente Si esto se tratase de un enfrentamiento de ingenio O de decisiones O de liderazgo Pues así sí Sin embargo esto es un enfrentamiento físico Y la realidad es que por naturaleza Los hombres tenemos ventajas En las actividades físicas En resumen Shikamaru Un basado Papá vivan los hombres Los pibes Empiezan a pelear Y la tipa demuestra una actitud tremenda Era una guerrera Usando destreza Fuerza E ingenio a la vez Mencioné lo de la ventaja física Pero es que Temari Su oponente Está mamadísima Tanto física Como mentalmente Está rotísima Shikamaru se ve ampliamente superado Por lo que usa todo lo que tiene Tanto en estrategia Como en chakra Sobre todo esto Por lo que logra capturarla Con su técnica de sombras Pero el tipo decide rendirse También me ha tocado leer personas Que opinan que se rindió Porque es un machista Sin embargo esto Para mí no es cierto Él demuestra tenerle respeto a Temari La prueba está en que pelea Con todo lo que tiene Como iguales Tan así que termina agotando Su tanque Y justamente Por eso se rinde Como lo dio todo en esta pelea En el siguiente enfrentamiento Lo van a hacer pedazos Porque ya no le queda nada Lo gastó todo Contra esta monstra Esta es una sabia decisión Porque haga lo que haga No iba a ganar su siguiente combate El saber escoger tus batallas También es un talento importante Tan importante Que puede ser La diferencia Entre ser un héroe O un desterrado Por la aldea Alta referencia Me mandé Pero es verdad Ahora ya va Si es tan perezoso Y era tan mala idea Pelear con una mujer Otra vez ¿Por qué lo hizo? Es tonto a veces Pues si es bastante tonto Pero no fue por eso Es que un compañero De su generación Lo empujó al ring Un niño llamado Naruto Shikamaru no tenía idea Pero Naruto iba a ser De las personas Más trascendentales En su vida Ellos en esa época No eran tan amigos Pero si se hablaban E intercambiaban Pensamientos bastante Por ejemplo Antes de su pelea Los dos se encontraban En un pasillo hablando Hasta que uno de los aspirantes A Chunin Un tipo de la arena Llamado Gaara Les apareció por detrás Con su sed de verganza Lo que causó que Pues ambos dejaran Un regalito En las instalaciones Aunque es una anécdota Más para la evolución De Gaara La menciono aquí porque Aunque no hablaban De chiquitos E insisto Eso era relleno Ya de más grandes Sí Y lo hacían a menudo Como se demuestra aquí Incluso se llevaban bien Tan así que Naruto Andaba disfrutando El torneo con él Y se da la situación De que lo empuja A pelear con Temari No solo aquí Incluso en peleas De más adelante Andaban juntos Viendo el show Como la pelea Del lemos sensible En otras palabras Prohibido olvidar Este detalle Porque para más adelante Es importantísimo Los exámenes Chunin Siguen avanzando Y resulta que toman A Hiruzen de rehén Ya que la arena Venía con intenciones De un golpe de estado Vaya ¿Quién lo diría? ¿Quién diría Que invitar a un enemigo De guerra Sin seguridad alguna? Podía causar Algún problema A todos Los agarran Con los pantalones Abajo Porque había Cero planificación Por parte De los altos Mandos En términos De seguridad Pero bueno Aquí Shikamaru Hace lo más inteligente Se hace El dormido Uno de los enemigos Tirun Genjutsu Él se dio cuenta Se liberó Y dijo Yo paso de movidas Yo ahí no me meto Sin embargo Por ahí andaba Sakura La cual también logró liberarse Y pues Lo zapió con el profe A pesar de todo el show El tipo no quiere participar Ya que mientras Se hacía el dormido Escuchó todo el plan Del Jonin a cargo Quien era Kakashi Sin embargo El perro de Kakashi No él Si no literal Su perro Lo muerde por la mano Y lo jala A la misión Y aquí Ocurriría El primer gran momento Del personaje Resulta que en el camino Pakun Le dice que están siendo Seguidos por Nueve ninjas Del sonido Shikamaru entiende Que lo mejor Para la misión Es hacerles una emboscada Por lo que le dice A Pakun Que se los deje A él Y en efecto Se queda atrás Y gracias a la emboscada Logra capturarlos A todos O eso pensó él Resulta que captura A ocho El noveno de ellos Se quedó atrás Justamente Para defenderse De una emboscada De inmediato lo comprueba Tirando un shuriken A los árboles En otras palabras No tiene escapatoria Si suelta a estos Ocho ninjas Pues está muerto Si se queda allí Hasta que se le acabe El chakra También Si no hace ninguna De las dos Sino que empieza a correr El noveno Lo va a asesinar De un punto ciego No tiene nada que hacer Y aquí pasa Algo interesante Shikamaru empieza A reflexionar Sobre su vida Y dice Yo lo que quería Era ser un ninja Decente Y ganar algo De dinero Para estar tranquilo Me casaría Con una mujer Ni muy guapa Ni tampoco tan fea Algo normal Que no me traiga Muchos problemas Tendría dos hijos Y ya cuando estén grandes Pues yo viviría De jugar al shogi Tranquilazo Incluso dice Que moriría Primero que su mujer Para también Evitar todo el drama Y el sufrimiento Y dice Que en vez de eso Hizo algo muy problemático Estos diálogos Son importantes Porque muestran La mentalidad Del personaje Recordemos que es Hijo de alto mando Con una madre Estricta Y un apellido Lleno de conexiones Que le abrirían Cualquier puerta En el país del fuego Y justo Porque tiene todo eso Pues no lo quiere Quiere estar de chill Tranquilazo Solamente existiendo Pero También importante Lleva una crianza Clave Porque sus padres Y sobre todo Su maestro Le inculcaron algo Llamado La voluntad De fuego Que es básicamente El hacer todo Por la aldea Y las futuras generaciones Él no quiere morir Pero sabe que Si no retenía Estos ninjas La aldea Y los futuros niños Iban a sufrir mucho Porque así Hubiesen alcanzado Al Jinchuriki Y al último Chiha Y quien sabe Que hubiese pasado Todo este pensamiento Lo veríamos En todo su esplendor Más adelante Y eso es gracias A su maestro Asuma Asuma con Top entradas Del anime Llega y noquea Al noveno Que se encontraba Escondido Y pues como el tipo Es poderosísimo Para la escala De esa época Pues one shoteaba A todos los ninjas Del sonido Y obviamente Les salva Las nalgas Y ya que apareció Este hombre Vamos a hablar De él Un momento Asuma es el maestro Asignado a su grupo De Ino Chikashou Además es un Sarutobi Hijo directo Del tercer Hokage Antes les comenté Que si el Ino Chikashou Lograba hacer Chunin o más Recibirían un pendiente De un Sarutobi Y pues este señor Cierra todo el ciclo Ahora Lo de Asuma Con Shikamaru Es interesante Porque a pesar De quienes son Sus padres O su apellido Nadie Da un peso Por él Ni siquiera Gente mega cercana Como Kurenai Ella lo ve en los exámenes Y comenta que no tiene Nada de especial Le tiene cero fe Si así piensa Kurenai Que es alguien cercano No me imagino El resto Y esa es la cuestión Muy pocos saben De las cualidades De Shikamaru Porque nadie Se da la tarea De conocerlo Como para que no Es un niño allí Perezoso Que llegó de suerte A las eliminatorias Pero eso es lo que Piensan todos Asuma no Asuma se dio la tarea De conocerlo Y sabe que es un genio Es alguien espectacular Que necesita motivación Porque pues Todo le da pereza En otras palabras Entiende perfectamente Que tiene muchísimo talento Pero necesita Lo que todo niño Un guía Asuma se transformaría En ese guía Incluso Canónicamente Hace más por él Que su propio padre Literal Hasta le salva la vida Pero bueno Todo esto será importante Después Lo importante ahorita Es que la invasión Acaba Y Shikamaru Es el único De toda la generación Que se convierte En Chunin Que no es para menos Aquí había de toda clase De fenómenos Estaba el Kyuubi Un Uchiha El Hyuga más bello El Shukaku Fue un logro tremendo Viejo Que ojo Esto habla muy bien Del sistema militar Establecido por Tobidai Papá Ojo Pasa un tiempo Y Konoha todavía Se está recuperando De la invasión Hiruzen estiró la pata Por fin Y ahora una mujer Llamada Tsunade Toma el mando La cuestión es Que el Shikamaru No tuvo tiempo Ni siquiera De celebrar Su ascenso Es decir Si se echó Unas cervecitas En el típico restaurante Que va con su equipo Y su sensei Pero es que Él quería seguir De hecho Tenía planes De reunirse Con su viejo En la mañana Pero esta obra No se llama Shikamaru Papá O bueno Al menos no todavía Resulta que Luchiha Bello sensible Y afeitado Se va de la aldea Por lo que Tsunade Lo llama a su oficina Y dice que vaya a rescatarlo Shikamaru le dice Que es mejor Que vayan unos Junin O Jounin Para que lo vayan a buscar Lógicamente Sin embargo Tsunade le dice Que no Que tiene que ir Él con los Genin Que tenga disponible Y así Rescatar Al segundo recurso Más importante De la aldea Y digo segundo Porque el primero Es Naruto Que de paso Lo manda a buscarlo Esta decisión Hasta el día de hoy Me vuela la cabeza Y tengo ya varios años De youtuber De comiquitas Y todavía Me hace ruido Que carajos Pueden estar haciendo Todos Que sea más importante Que buscar A Saki Pues nada loco No existe Nada Tan así que Kakashi El Jounin El Jounin Más importante Con vida Se va a buscar A Sasuke Al final Dios Proteger la aldea Pues de quien loco La nube No tiene razones Para atacar La niebla No tiene Ni poder militar Ahorita Porque su Shinobi Katana Se fueron Para el carajo Que de hecho Ya la hoja Se pigió A uno La piedra Tiene un tratado De paz La arena Literal Se acaba de ir Con el rabo Entre las piernas Y es que Incluso Dejando a varios Jounin Para defenderse Viejo No es equivalente Estás perdiendo A tu último Que Kei Genkai Que es del niño Con Sharingan Ya vieron lo Kitachi Es capaz No puedes regalar Dos Sharingan Así Pana Es de largo Peor No solo eso Manda el Jinchuriki Del Kyobi El abuelo De Tsunade Se tuvo que bajar Los pantalones Y repartir Los Biju Para que Cada aldea Tuviese uno Y así Balancear Los poderes Y traer La paz Según él En otras palabras Militarmente Hablando El Kyuubi Es su recurso Más importante Y lo manda A quien sabe Donde Con un montón De pubertos Pero bueno Shikamaru Se lo toma Como un macho Y dicen Ah tú eres la jefa Así que en efecto Reúne a los pubertos Y al Jinchuriki Del Kyuubi Y en la puerta De salida Dice algo importante Eso sí Le dice a Naruto Mira Yo no conozco bien A ese tarado De Sasuke Según yo Es un emo sensible Tonificado Pero es un miembro De Konoha Por ende Lo va a dar Todo para ayudarlo Claro Ahora es un Chunin Y no se puede hacer El perezoso Porque la vida De muchos De sus compañeros Corre en peligro Por ende Este es el primer paso Que da el niño Para convertirse En lo que siempre Debió ser Un verdadero líder Y un promotor De la voluntad de fuego Y sí que tendría liderazgo Al salir Se consiguen Con los cuatro Del sonido Y el Shikamaru Hace un despliegue Táctico Tremendo Los guía Cada uno De diferentes maneras Usando sus respectivas habilidades Y logran evadir Cada ofensiva Enemiga Tan así Que los cuatro Del sonido Terminan en una situación Desventajosa Ya que los empiezan A perseguir Que recordemos Estos tipos Humillaron Al super Sasuke De negro Emo Tirachidori No son cualquiera Y a base De pura estrategia Los dejó Contra la pared Y por aquí el Shikamaru Decide confiar En las habilidades De su equipo Por lo que en la persecución Va asignándoles Un oponente Hasta desmantelarlos Y así poder llegar A Sasuke Y eso lo incluye A él Lo que no visualizó Es que su oponente Sería Otra mujer Pero a la p*** Madre El papi arcado Pelea con la tal Tayuya Bueno Pelear es una palabra Demasiado grande Yo diría que trató De aguantar La cosa se resume En ver hasta cuando Shikamaru Le puede retener Con las sombras Ya que Como él le dijo A Pakum Él no es bueno Peleando Eso sí Para eso tuvo una pelea Llena de estrategia Y de tomar decisiones rápidas De paso Sufrir unos genjutsus Violentos Tan violentos Que en el anime Fueron censurados Y por aquí Destaco mucho Los diálogos Que tienen al principio Tayuya le dice Que si no se siente mal Por sacrificar A todo su equipo Por una simple misión Pero él le dice Que no sacrificó A nadie Que como líder Le tiene fe A todo su equipo Y que saldrán Victoriosos de esto Y así fue Bueno más o menos Pero bueno al final Podrá ser un gran estratega Pero no es un peleador nato Por lo que similar A su última vez Solo está tratando De retenerla Todo lo que puede Hasta que su muerte llegue Y hablando de la muerte Que llega justo allí Aparece Temari Y claramente le salva Las nalgas Y toda esta situación Le cambiaría La vida A los dos La Temari llega Y lo primero Que le pregunta es Dame el análisis De su estilo de lucha Y habilidades Pero lo hace Con propiedad Con personalidad Algo que él ha visto antes En su madre Y que de hecho Le había hablado Con su papá Antes de esta misión Comentándole Que se la da De muy duro Y machote Y tal Pero no puede irle Contra su vieja Y tal cual Shikamaru traga saliva Y le echa el mucho texto De todo Eso sí Como siempre Pues decide dar su opinión Le cuenta que la cosa Está fea Que considera Que si hacen un plan Podrán trazar Una ruta de escape Y la mujer De una Se la corta Y le dice Yo no pedí Tu opinión Porque verás La tipa ya está muerta El Shikamaru queda Atónito Mientras Temari Hace pedazos Todo el bosque Y en efecto One shotea Al enemigo Y señoras y señores Aquí Las dos cabezas De nuestro protagonista Tomaron una decisión Si hay una mujer Que le puede Mover el piso Es esta No hablo de lo que Él decía antes Ya sabes Una no muy bonita Ni tampoco tan fea No, no, no Una que de verdad Lo ponga de rodillas Pues es esta Y esto nace Porque Temari Es muy similar A su mamá Al Shikaku Le encanta Porque podrá ser Alto mando Que decide Quien es Hokage Y bla 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 Pero si la señora Dice no Papá Es no Aquí es igual Este intercambio Con ella Sería un antes Y un después Para él Pero no sería El único momento Trascendental Antes del time skip Aún le quedaba Otro Temari lo escolta A Konoha Y al llegar Luego de que tratan Sus heridas Le cuentan La situación Del equipo Básicamente que todos Están hechos pedazos Y que aún no saben El paradero de Naruto Y Sasuke Shikamaru se viene abajo Y empieza a echarse la culpa Diciendo que no sirve Para ser un ninja Y mucho menos Un líder Aquí ocurre algo interesante Su papá y Temari Están presentes Pero ninguno Lo anima Ambos Dejan que el niño Interiorice lo que acaba De ocurrir Y se lo tome En serio Algo importante Porque así Jamás olvidaría Ese sentimiento Shikaku aprovecha Y le dice que Pues sus amigos Van a seguir siendo Ninjas con o sin él Pero si él toma Esta experiencia Y mejora Tal vez puede evitar Tragedias Y que las misiones Tengan mucho más éxito Justo por ahí Llega Tsunade Y les comenta Que todo el equipo Se va a poder recuperar Además cuenta Que Kakashi Encontró a Naruto vivo Pero que Sasuke Logró escapar Y aunque la misión Fue un fracaso Porque Sasuke se fue El hecho de que Estén todos bien Y que puedan tener Un futuro Sobrecargan a Shikamaru De emociones Por lo que empieza A llorar Pero a cántaros Desconsoladamente Y allí jura Que la próxima vez Lo hará mucho mejor El niño ese Que no quería Ni siquiera participar Ahora se puso Una promesa Él mismo Pero no para él Sino para poder Cuidar y proteger A sus compañeros El cambio es tremendo Y esto apenas empieza Porque viene Naruto Shippuden Bueno no es verdad Debería decir Viene Shikamaru Shippuden Porque de los personajes Secundarios De la hoja Es con claridad El que más protagonismo Recibe Ella va Ella va Eso de Shikamaru Shippuden No lo digo a la ligera De todos los personajes Secundarios Shikamaru fue el que Protagonizó esta fiesta Es tan así Que tiene un opening Dedicado a él Ningún otro secundario Ni Sakura Ni Hinata Que toda la gente De pierna Andaba allí Jalándosela Con Hinata Ni siquiera Ella tiene un ending Así que es un logro importante Y este cariño Mostrado por el anime Es merecido Ya van a ver A qué me refiero Pasan tres años De la misión Del rescate de Sasuke Y ahora es un Younin De los pocos De su generación De hecho Donde solamente Él Y el nuevo Neji Evangelizado Del destino Primo Desechable Lograron Ascender a esto Dios Tremendo apodo Y como Younin Ahora tiene Mucho más poder Por lo que Lo usa Con responsabilidad Y sabiamente Eh Trate Mari A Konoha Bueno Loco Supuestamente Andaban allí Que Coordinando Unos Exámenes Younin No me entera Me van a venir Con esa Mi De toda la gente De la arena Justo Trate Mari Ajá No solo eso Prohibido Olvidar Que luego De la misión Del rescate De Sasuke Cuando Temari Ya se va A su aldea Le dice A Shikamaru Que si la necesita Que la llame Ajá Exámenes Chunin Dios mío Que hijo de puta Que maestro Hasta el mismo Naruto Quien volvió De su viaje Con Jiraya Le dicen Eh loquito Ahí la pones Y este se hace Loco Dios Que ídolo Y pues miren La verdad Al inicio De Shippuden No tiene Demasiado Protagonismo Si hace Una que otra Cosa Pero su Excusa Es que estaba Zampándose Con temas Digo Organizando los Exámenes Chunin Pero todo esto Cambiaría En una serie De sucesos Que transformarían No solamente Su vida También El futuro Entero Del País Del Fuego Resulta que Konoha Está teniendo Una amenaza Sin precedentes Debido a una banda Terrorista Llamada Akatsuki La primera vez Que Shikamaru Escucha de ella Es cuando va a visitar A Kakashi En el hospital Donde se entera Que están tras El Kyuubi Que tiene Naruto La Hokage Tsunade Establece un grupo De acción Llamado El Ninju Shoutai Que es básicamente 20 grupos De 4 personas Para así Darle caza A los Akatsuki Que entraban Específicamente En el País Del Fuego Entre ellos Asuma Era uno De los líderes Asuma Era el líder De su escuadrón Conformado por Kotetsu Izumo Y Shikamaru Sin embargo Hay algo extraño Aquí Hay unos Akatsuki Que atacaron El Templo De Fuego Un sitio Pacífico Sin poder Militar Donde residían Varios monjes Ninja Lo hicieron Justamente Para matar A uno De ellos Y cobrar Una recompensa Dicho monje Era Chiriku Uno de los 12 guardianes Ninja Y que además Era amigo Cercano De Asuma Asuma También era parte De dicho grupo Y pues Eso lo hizo Poner errático Anteriormente Andaban jugando Shogi De lo más normal Y Asuma Empieza a hablarle Acerca de la Voluntad de Fuego Le comenta Que ha aprendido La importancia De proteger Al rey Y siguiendo La metáfora Del juego Dice que Shikamaru Es como un caballero Dentro del tablero Pero que él Por su parte Es un peón Shika le sigue el tema Sin darle Demasiada importancia Y le pregunta Que si el rey Es el Hokage Y Asuma Le dice Que no Sin embargo No le da detalles Aquí Esta conversación Ocurre previo A la misión asignada La cual es darle Que asesinaron a su amigo En el Templo de Fuego Y justamente por allí De camino a la misión La situación Se pone mega tensa Están estableciendo Alguna estrategia Para acorralarlos Y Shikamaru Recomienda ser De carnada Asuma se vuelve Loco Y le dice Que no Que él será La carnada Que él irá Adelante Recordando Aquella conversación Del peón Y el caballero Que cada vez Se tornaba menos trivial Más bien Parecía una Premonición Resulta que encuentran A uno fuera De un edificio Del bajo mundo Donde se cobra Recompensas Y el equipo Realiza su ataque Total La idea del Ninju Shoutai Es que como son Grupos de 4 Pueden pedir refuerzos Y movilizarse rápido Para así atacar al enemigo Sin embargo Asuma decide No esperar por refuerzos Porque el sujeto Está indefenso Un ataque sorpresa Es infalible Y garantiza 100% La aniquilación Del objetivo Y de hecho Tenía razón Atacan al tipo Y lo hacen pedazos En una combinación De las sombras Y ataques a puntos ciegos Terminando con varias Cuchillas atravesadas En su corazón Un éxito total El ataque O bueno Fuese así Si dicha persona Fuese un humano Normal El tipo parece ser Inmortal Tiene espadas Clavadas en el corazón Y está charlando Como si nada Esto hace entrar En pánico a Shikamaru Porque ahora son ellos Los vulnerables A un contraataque Si el compañero De ese tipo Aparece Las probabilidades De ganar Son casi nulas Y así pasó Llegó el compañero Y muestra Una fuerza Bestial Lo más parecido A Tsunade Que han visto Haciendo que el equipo De cuatro Quede a la expectativa Donde la llegada De los refuerzos Es lo único Que los puede salvar El dúo eran Hidan y Kakuzu Que posteriormente Se conocerían Como el dúo inmortal El peor tipo De enemigo Para un escuadrón Que se encarga De eliminar Al oponente De un golpe Como lo es este Asuma toma el liderazgo Y dice que irá adelante Para así decapitarlo Y le pide que lo cubra Con las sombras Esto es así Porque Kakuzu Parece que no va a intervenir En la pelea Shikamaru no está de acuerdo Pero Asuma está desesperado Y es insistente Con su idea Por lo que Eso mismo hacen La pelea avanza Y Hidan logra cortarle La cara con su particular arma No solo eso Nota que se toma La sangre de Asuma Y se mete en un círculo Que él mismo Dibuja en el piso Asuma lo ataca Con un catón Y resulta que es Él quien sale Quemado del ataque No solo eso Hidan es un enfermo Que empieza a clavarse Su propia arma Y ve como Asuma Empieza a desangrarse Y retorcerse de dolor Y miren Este escena es muy fuerte Porque para nosotros Es obvio lo que está ocurriendo Ya que lo vemos Desde el punto de vista Del espectador Pero ellos están En alerta En una situación Debido a muerte Donde no tienen idea De lo que el oponente Es capaz de hacer Por lo que esto Que está haciendo Hidan No tiene explicación lógica No entienden Que está pasando Lo único que se podría decir Es que está usando Una especie de magia Y si Pues es eso Básicamente Shikamaru Con la cabeza a mil Empieza a darle vueltas Al asunto Y recuerda Que lo ve a absorber La sangre de su maestro Y pararse en un círculo Tuvo muy poco tiempo De pensar Eso sí Porque Hidan Estuvo a punto De clavarse su arma En el corazón Pero por una milésima De segundo Logró detenerlo Con las sombras Este es el mayor susto Que ha sufrido Shikamaru En su vida Ni siquiera Aquella oportunidad Donde los nueve ninjas Del sonido Lo iban a matar Él ahí había aceptado Su destino Pero aquí No quiere aceptar El de Asuma Un sentimiento Importantísimo Para todo esto Luego de maquinar Lo que ocurre Saca a Hidan Del círculo Ya que asume Que es una especie De ritual Y luego de probar Arrancándole la oreja Nota que el vínculo En efecto Se ha roto Por lo que Asuma Se acerca Y le corta La cabeza Literal La cabeza sale Volando a otro lado Por lo que Por fin Pudieron bajarse A uno Solamente falta El más poderoso O eso pensaron La cabeza de Hidan Empieza a hablar A quejarse De que le dolió Y que esto No ha terminado Una escena Del puto infierno Porque es la materialización De la desesperación Que sufre el equipo Ahí entra Kakuzu Quien le rompe Los huesos a Asuma Y pega la cabeza De Hidan A su cuerpo Una locura Lo que lleva a Shikamaru A caer en su error Atacaron primero A la persona Que no era Kakuzu nolea Todo el equipo Y Shikamaru Está sin energía Porque la gastó Toda Tratando de Decapitar a Hidan Por lo que no le queda de otra Que observar con impotencia Asuma con los huesos rotos No se rinde Y trata de atacar a Hidan Pero este Ya se había posicionado En el círculo El vínculo Se formó otra vez Hidan se clava la hoz En el estómago Causando que a Asuma Se le destrozaran los órganos No le bastó con eso De paso La mueve dentro de sus tripas Para que así Se retuerza de dolor Shikamaru No tiene de otra Que ver semejante espectáculo Que culminaría En una de las escenas Más tristes De toda la serie Asuma Cae desplomado Y cuando iban a morir todos Llega el otro Escuadrón de refuerzo El dúo zombie Es llamado por su líder Además No saben cuántos De Konoha van a llegar Por lo que se retiran Eso sí Antes de eso Hidan se burla De la muerte de Asuma Y le dice que se volverán a ver Unas palabras Que se le grabarían A Shikamaru De los que llegaron Estaban Inu y Chouji Inu Quien es ninja médico Lo intenta curar Pero se da cuenta Que tiene múltiples Puntos vitales Destrozados Por lo que su maestro No tiene salvación No se lo dice a sus amigos Pero no necesitaba Transmitirlo con palabras Para que Shikamaru Entendiese Asuma trata de hablar Y Chouji Quien no ha entendido La situación Le grita que no hable Sin embargo Shikamaru lo interrumpe De inmediato Con un grito Y le dice a él Y a Inu Que por favor Presten atención Que estas son Las últimas palabras De su maestro Luego de dedicarle Unas palabras A sus dos compañeros Se las dedica A Shikamaru Le da unos cumplidos Diciéndole que Hasta tiene dotes Para ser Hokage Pero que con su personalidad Va a ser muy problemático Para él Eso sí De repente le menciona Lo del rey Eso que hablaron Jugando Shogi Él se sorprende de inmediato Porque recuerda esas palabras Dándole vueltas en su cabeza Y justo allí Asuma le dice Que se acerque Y que le dirá Quien es el rey Shikamaru queda atónito Porque esa información Hace que todo tenga sentido Su actitud Su nerviosismo Su insistencia En que siguiera La voluntad de fuego Todo calza Y allí Asuma muere Y justo allí Toma el cigarro De su maestro Y trata de fumarlo Y dice que Sabía que no le gustaría fumar Porque el humo Se le mete en los ojos Y esto Va mucho más allá De Shikamaru Poniéndose un cigarro Tiene un gran valor Narrativo Que lo vamos a hablar Pero la gran mayoría No lo sabe Porque esto el anime Lo mató Y aquí tengo que hacer Un paréntesis importante Ya va Hay algo clave en Shikamaru Y es que Podrá ser el nuevo líder De la generación Y un mega genio Y estar destinado A ser Hokage Pero este tipo No es un héroe Y de paso Es introvertido Es decir Si la situación De verdad lo amerita Pues él se va a tragar Sus inseguridades Y hablará con quien Tenga que hacerlo Como veríamos Más adelante Pero es alguien Que de forma natural Pues no te va a compartir Sus cosas Eso sí Eso no significa Que no tenga Sentimientos Lo ha demostrado Antes que llora De alegría Como cuando se entera Que su equipo está bien De frustración Cuando sabe Que tiene que ser mejor De tristeza Como cuando se muere Asuma A lo que voy es Es de esas personas Que le gusta tener amigos Pero dichos amigos Lo tienen que buscar Tienen que darse La tarea De de verdad Conocerlo Como lo hizo Asuma Y aquí está lo interesante La gente que él Tenía de lado No hicieron Un esfuerzo extra En ayudarlo A pasar el luto La muerte de Asuma La pasa solo Encerrado en sus pensamientos Y procesando Cuál va a ser Su siguiente movimiento Y esto señoras y señores Es peligrosísimo Sin importar Qué tan inteligente seas Lo veríamos aquí mismo Cuando Shikamaru Planeaba pelear Con Hidan y Kakuzu Con el Hino Chikashou Se iban a matar Los tres Si no es porque Tsunade aparece Y asigna a Kakashi Estaban los tres Muertísimos Y esta decisión Para alguien Que antes lloró Diciendo que mejoraría Para proteger A su gente Pues es irreal Pero bueno Eso es lo que tiene Pasar el luto De la manera En la que él lo hizo Por eso dije Que es peligrosísimo Sin importar Qué tan inteligente Seas viejo Necesitas gente A tu lado Y ya que los mencioné Hino comenta Que intentó buscar A Shikamaru En su casa Pero del resto Pues no lo intentaron más Shouji sabía Del famoso lugar secreto Donde él se acostaba A ver las nubes Y tampoco fue a buscarlo De hecho Él luego regresa a su casa Como vemos Que se pone a jugar Shouji Para pensar qué hacer Y ninguno de sus amigos Está alrededor Y sí Ciertamente también Era maestro de ellos Pero ese es mi punto Si a ellos Les dolió Imagina cómo está Shikamaru Que ese señor Es su mentor Y mejor amigo Mínimo Es ir a chequearlo A ver cómo está Su papá Tampoco va a hablarle En el anime Pierrot Agregó una escena Donde su viejo Lo ayuda a drenar Las emociones Para que así Tenga la mente Más clara Pero eso no ocurre Canónicamente Es relleno de Pierrot Por muy bonito que sea Es relleno La mamá tampoco fue Pero bueno lo que voy es No importa qué tan inteligente O madura sea una persona Nada de eso le va a servir Si su espíritu Y corazón están quebrados Parece que todos asumieron Que Shikamaru Lo resolvería solo Porque claro Es un introvertido Y es un genio Pero eso no tiene Nada que ver Como dije Decidió pelear Con Kakusu y Hidan Solo con Hino y Choji Los sentenció a muerte Pero bueno Estos son detalles importantes No solo para el personaje También siento que son importantes Para la vida Y sí Sé que es una comiquita Pero de verdad Puede enseñarte muchas cosas Aquí un ejemplo Y lo segundo ¿Recuerdan lo que dije De que no era un héroe? Eso también es importantísimo Shikamaru se pone el cigarro De Asuma No para ser Eji o verse Es porque El olor a cigarro Esa sensación en los ojos Hacen que los sentimientos Que tiene No se vayan Que se mantengan con él Hasta que logre escupir En Hidan Y en sus creencias Esto lo hablé bastante En detalle En un video Que se llama Manga vs Anime Y ahí lo explico Mucho mejor Se los dejo en la descripción Por si acaso Pero en resumen Pierrot Hace un esfuerzo Descomunal En hacerlo ver Como un héroe Alguien que está optimista Y demás Y no Nada que ver Su venganza No va de que Quiere hacer el bien De que quiera hacerle entender Que lo que hizo está mal Y el columpio Y yo era como tú Nada de esa mierda El deseo de Shikamaru es Escupir en lo que más ama Hidan Que viene siendo su religión Si así de asqueroso Y ese es el punto Él no va con intenciones nobles Como un héroe de shonen Va con ganas de destruir Como una persona normal Es un detalle que el anime Hizo todo lo posible Para cambiar Y por eso el manga Siempre es primero Pero bueno en efecto Se traga su dolor Toma un plan de acción Y con Inno y Choji Deciden irse a buscarlos Tsunade los detiene Diciéndole Pa protoloite loco Y les asigna a Kakashi La bestia evolución del canal De camino Shikamaru Les cuenta el plan A los tres Diciéndoles que vino Preparado con una cápsula Para extraer la sangre De Kakuso Y así Hidan lo mate Anulando a los dos En un movimiento Hay algo aquí Que me llama la atención Y es que Kakashi Que fue un Anbu Jonin desde chiquito Y es básicamente Dios En términos de estrategia Y combate Escucha detenidamente A Shika En ningún momento Protesta En ningún momento Tiene dudas Dice muchísimo De sus habilidades Pero sobre todo El aura Que lleva consigo Se encuentran con el dúo zombie Y empieza el plan Se lleva a Hidan Con las sombras A un sitio remoto Dicho sitio Era de hecho El famoso bosque Que le pertenece A su clan Y aquí la verdad Hace A Hidan Tanto física Como mental Como espiritual Lo hace Primero lo hace creer Que lo tiene acorralado Para que este baje la guardia Para de inmediato Desmoronarlo Segundo Le hace tomar La sangre de Kakuzu Matando así A su propio compañero Tercero Luego de todo lo anterior Lo pesca en una trampa Brutal preparada Con anterioridad Donde Haga lo que haga No tiene salvación En ningún sentido Va a quedar Hecho pedazos Y se va a pudrir En este hueco Hueco Hecho en un bosque Protegido por no solo El país del fuego Sino por varios animales De la zona En otras palabras Tal vez no se va a morir Porque es inmortal Pero va a vivir Algo peor Que la muerte Y Shikamaru Se lo hace saber Mientras Hidan Está desesperado Porque cae en cuenta De cual será su destino Prende un cigarro Y le dice Maldijiste A mi maestro Pensaste que podrías Estar por allí Tranquilo Esta va a ser Tu tumba Hidan cae desplomado Hecho pedazos En el agujero Y no le queda otra Que gritar De la desesperación Le dice que el señor Yashin lo juzgará Que no podrá escapar De él Y de su fe Shikamaru Le responde Diciendo que no le importa Lo que él cree Porque cada quien Tiene sus creencias Y que la suya Es la voluntad de fuego Y cierra Con uno de los diálogos Más violentos Del personaje Mamá Le dice Ahora mismo Ahora mismo Tu dios No es ese estúpido Señor Yashin O como se llame Soy yo Y yo soy el que te va A juzgar Enterrándolo Como un muerto Viviente Cristo Y miren Fíjense lo que les mencioné antes Todo menos El típico héroe De Shonen Lo destrozó físicamente Porque lo partió en pedazos Psicológicamente Porque le hizo creer Que iba a ganar Y resulta que No solo perdió De paso Mató a su compañero Espiritualmente Porque escupen Su religión Escupen Yashin Que es la vida De Hidan Todo lo que lo forma A él En todo sentido Es su religión Y Shikamaru La escupe Y le dice Que su dios No es esa basura Que ahora mismo Es él Jamás tuvo otras Intenciones Que no fuese Destruirlo De todas las maneras Posibles Y si que lo hizo Que para dato curioso Kishimoto En la John Festa Del 2010 Dijo que Hidan Se estaba muriendo Porque necesitaba comer No se que tanto Sentido tenga esto Porque es un bicho Que le cortas la cabeza Y habla de chill Pero bueno De eso dijo En resumen Hidan recibió algo peor Que la misma muerte Un sufrimiento Terrenal eterno Donde hasta su fe Fue aplastada Nada de eso De que si mi amigo Tienes tiempo Para el infierno Hijo de puta Y así es que es papá Shikamaru gracias a esto Puede dar un paso adelante De hecho En el manga Siente la presencia de Asuma Quien le pone la mano En el hombro Y le dice que es buen trabajo En el anime Creo que le prende Un cigarro al fantasma Eh ya saben como es pierro Y este capítulo De Hidan se cierra Pero ahora le vendría Uno más importante aún Pasa un tiempo Y resulta que uno de los Sanin Jiraiya Ha muerto Y el hombre deja Un código El departamento de inteligencia De Konoha Intenta descifrarlo Y por departamento Es una stalker Ahí que Dios mío Si los géneros Estuviesen invertidos El bicho estaría Mega preso Pero bueno Resulta que todos Llegan a la conclusión De que si existe Alguien capaz De entenderle Alguna referencia De este código Que mandó Ese señor Pues sería Naruto La cuestión es que Él lleva encerrado Varios días Y no quiere hablar Con nadie Así que aquí viene Otra faceta Del personaje Como si le faltaba más Shikamaru termina yendo Y toca su puerta Y Naruto lo recibe Con una cara de muerto Fatal Sin embargo Va al grano Y le muestra el mensaje Y este se le queda Viendo allí Con el cerebro En otra galaxia Tiene que gritarle A ver si espabila Y ahí Naruto le dice Ah si cual era la pregunta La te vayó Y solo esto le bastó Para entender Que era lo que necesitaba El Jesus Resulta que lo lleva Al hospital de Konoha Donde justo allí Sale Kurenai La cual está embarazada Si de Asuma Ella misma le dice Que no tiene por qué Venir todos los días Y él le responde Que Asuma se lo pidió Pero ¿En qué momento fue esto? Pues sencillo De eso se trata La voluntad de fuego Y el famoso rey Que tanto le habló Esto se lo confesó Antes de morir El rey no es el Hokage Ni quien está al mando En esta creencia Son las futuras generaciones Los niños Los que llevarán A Konoha Hacia el futuro En este caso El rey Es esa niña Que lleva a Kurenai En su barriga Y ahí hace algo Que nunca había hecho Hasta la fecha Lo cual es Abrir su corazón Voltea a ver a Naruto Y le dice Ese niño Algún día Será mi alumno Es algo que me pidió Asuma De inmediato Capta la atención total De Naruto Porque le está compartiendo Lo más sagrado Que tiene en su vida La última voluntad De su maestro Y continúa diciéndole Sé lo que pasó Con su majestad Jiraya Yo también perdí a mi maestro Y por eso Sé lo que sientes Pero si sigues dudando No vas a poder lograr nada Mi maestro Me enseñó muchas cosas Algunas útiles Algunas que no sirven Para nada Son incontables Y seguro que contigo fue igual Y nosotros Estamos en ese camino Naruto le pregunta ¿Cuál camino? Y él le dice El camino a su lado Aquel que deja atrás En lugar de heredar Muy pronto Tú serás Quien le invita Un ramen a un niño Y ese niño Te llamará Naruto Sensei Nosotros No podemos ser niños Por siempre No si queremos ser ninjas Como Asuma Y su majestad Jiraya Y le dice esto Guiñando El ojo Y en efecto Lo logró papá Logró el cometido Revivió a Naruto Lo evangelizó Evangelizó Al evangelizador Cristo Y hablando en serio Fue un momentazo hermoso Y funciona porque Le habla del corazón Puso en palabras Toda la enseñanza Que le dio Asuma Toda la voluntad de fuego Se la puso en español Bueno en japonés Está bien estar triste Por Jiraya Pero hay que seguir Ese señor Dio su vida por ti Y lo mejor que puede hacer Para agradecerle Es no desperdiciarlo Y eso se hace Siendo el ninja Que ese señor Veía en ti Dios mío Recuerdo cuando pasó esto Y me voló la mente Porque el confidente Del protagonista No fue ni Sasuki Ni la Sakura Ni Kakashi Ni Iruka Fue Shikamaru El tipo que todo Le da pereza Y cierra sus sentimientos Bajo llave Con él Los abrió Se mostró vulnerable Y le compartió Lo que tenía dentro Y eso es A mi vista Lo que hace Un amigo La verdad Fue increíble Lamentablemente Esto es unilateral No solo aquí Más adelante El hombre hace Lo que sea Por su amigo Y este bicho No se quita La salchicha De Sasuke De los labios Pero la puta madre Al menos Mastécalo Y no sería el único Que tiene la de Lemo sensible Adentro eh Pain llega con hoja Lace pedazos Naruto lo derrota Le lee Boruto Next Generation Y revive a todo En el proceso De reconstrucción Los genin de su generación Se reúnen Ya que se enteran Que Sasuke Es un criminal Buscado internacionalmente Todos están de acuerdo En que si lo ven Se lo van a rajar Y Shikamaru Se ofrece a contarle A Naruto y a Sakura Ya que pues Aún siente culpa De aquella misión Del rescate de Sasuke Que miren me encantaría Que miren me encantaría saber Quien de este grupo De NPCs Se va a bajar Al Sasuke Con Susano Pero bueno Lo que al menos Tienen fe Al acercarse A donde está ella Sai El Sasuke Chino Le dice algo similar Que debe tomar una decisión Con Sasuke El entra allí Y lo apoya Compartiéndole la decisión Que tomaron todos Y pues a esta mujer Se le van los tiempos Nesto si entre lágrimas Le dice que si Que entendió Que lo hará Shikamaru no lo sabe Pero ese Entendió Entre comillas Es irle a decir A Naruto Que lo ama Y que venga con ella A tener trillizos Dios Así no se puede De paso luego Llega Naruto A la aldea Y a los de su generación Le dice que por favor Le dejen a Sasuke A él Obviamente todos Están cuestionando La decisión Porque WTF El Naruto No da razones Y solo dice Es que esta es diferente No le puedo ganar Bueno loco GG A este literal Le partieron la cara Por el tipo Y el hombre sigue allí Así que Nada que hacer Llega la guerra Y la verdad Shikamaru aquí Ya no hace demasiado Principalmente porque Su camino a ser Un adulto joven Este progreso Ese crecimiento De personaje Cierra en el final De la saga de Pain Ah bueno Ocurren tres cosas De verdad Primero pelea con Asuma Pero esto no le genera Absolutamente nada Como debe ser Lógico Él ya cerró página Y escupió en el bicho Que lo mató Para él esto no es más Que un zombie Cosa que es así Pero su BFF Best ofrendo Choji Ocupaba literal Brujería Para ver si Maduraba de una buena vez Para eso revivieron A Asuma Pero Shikamaru Tiene cero implicación aquí La segunda es que Debido a varias cosas Logra captar con precisión Cuál es la meta De Madara Quien entró al campo De batalla de la nada De hecho Lo logra atrapar Con las sombras Al tipo del Kamui Que tuvieron que combinarse Un Jinchuriki perfecto Un usuario de puertas Y otro usuario del Kamui Para hacerle algo Las sombras de Shikamaru Lo nulearon completamente No solo eso Le dice a Madara Toda su hipótesis Para confirmar Si es cierto Y el Madara Lo halaga Diciéndole Así que había gente Inteligente de su lado Es una verdadera pena Que alguien como tú Sea mi enemigo Si me preguntan Toda esta escena No fue más que Un fanservice tremendo Porque Shikamaru Dominó una buena parte De Shippuden Hasta un opening tubo Pero como ya su rol pasó Pues loco Al menos vamos a tirarle Allí una flore Tú sabes Es decir Tobi tiene razón Pero que yo recuerde Es al único De la alianza Al que le echa flores Al único Qué grande Y tercero Obito le tira una Bijudama a su papá Aniquilándolo a él Y al Deino De un golpe Aquí no se toma Ni tiempo para sufrir Porque están en plena guerra Por lo que deja Este sentimiento Para después Demostrando que Los sucesos de Asuma No fueron en vano Lamentablemente No vimos esta parte Porque como saben Esto cierra Más o menos Ah bueno Y en una oportunidad Estuvo a punto de morir Pero se rehusó a ello Porque Naruto Lo necesita Él sabe que ese tipo Es diferente Y sin dudas Va a ser Hokage Pero también entiende Que no puede hacerlo solo O al menos Con su ayuda Se le hará Todo mucho más fácil En otras palabras No quiere morir Porque quiere ayudar A su amigo A cumplir sus metas Porque dichas metas Ayudarán Al hijo de Asuma Este sentimiento Lo transmite El chakra del Kyuubi A todo el escuadrón De guerra Y pues todos Quedaron locos Porque insisto No fue ni Iruka Ni el tipo del Rame Fue Shikamaru ¿Quién sería Su mejor amigo Y confidente? Derrotan a Obito Naruto El amigo El cual dará Su vida Para ayudar Llora la muerte Del tipo Que mató a su papá Y al de Shikamaru Y al de Hino Dios mío Al rato Lo amarra un árbol gigante Donde sueña Mil rellenos De mierda Al despertar Ve que Naruto Está abrazadito Con Sasuke Divino papá Que más le puedes pedir A la vida Y allí pues El manga Termina Y vuelve A la aldea Y esta Fue la historia De Shik... No exactamente Yo para estos videos Tomo solamente El manga Pero igual Quería al menos Mencionar Que existe Lo siguiente Luego de Naruto Se hicieron unas novelas Llamadas Hiden No son hechas Por el autor Pero si aprobadas Por él Y hasta por el mismo Pierrot Que ha animado Varias ya Y Shikamaru Aparecen estas El Shikamaru Hiden Trata de él Como le indica su nombre Aquí nos cuentan Que lo asignaron Como coordinador De la alianza Shinobi ¿Se acuerdan El rol ese Que tenía supuestamente El samurái cochino? Bueno Ahora lo hace él Como con 17 años Supongo Dios mío Más allá de eso Pues la novela No le aporta mucho Tiene una misión Allí mega rancia Contra un montón De NPCs Que la verdad Nada que ver Hasta sus misiones De Genin Eran más importantes Eso sí Aquí se define todo Papá Resulta que la misión Termina Y Shikamaru Invita a salir A Temari Me río porque ¿Cómo les explico esto? ¿Sabes qué? Mejor se los muestro Paso un año Y ocurre el Kakashi Hiden Aquí se muestra Que lo pusieron a cargo De un sitio llamado La prisión de sangre ¿Se acuerdan Una película Donde Naruto Va preso? Pues sí Esa Era tu máximo Estratega Que maneja La alianza Shinobi A pudrirse En prisión Papá grande La novela Aquí hace cosas De guardia De prisión Pero lo único Realmente importante Es que al final Aprueba unidad De Kakashi Y Tsunade Quien estaba presente Le dice que ok Lo hacemos Siempre y cuando Se haga Hokage Sí Aparte de controlar Al mundo Ahora también Participa en la elección Del Hokage Como su viejo Después viene la película De The Last Donde ejerce De líder De su grupo Pero honestamente Hace poco Bueno loco Era una misión De rescate En la luna Para buscar A la hija De un ancestro Alienígena Que la secuestró Otro alienígena Al menos por allá Andaba increíble Lo que estoy diciendo Pero bueno Así es Naruto Que vamos a hacer Luego viene el Konoha Hiden Que es donde Naruto y Hinata Se casan Aquí da vueltas Por todos lados Porque no sabía Que regalar en su boda Ya que en Japón Eso del regalo Es algo ultra mega sagrado Creo que es hasta Más sagrado Que el matrimonio Temari andaba por allí Pero de los nervios Dice mal la cosa Y ella interpreta Que la está invitando A salir otra vez ¿Se acuerdan La cita esa Del Shikamaru Hiden? Bueno lo gastaron Hablando de trabajo Esta vez no fue así Y pasaron tiempo juntos Y al final Andan en la boda Agarraditos de la manito Ah papá GG Lo que juega El bicho Y para cerrar El gara Hiden Resulta que Shikamaru y Temari Se van a casar Y esto causa un drama En la arena Porque esto posicionaría A la muchacha Como la más influyente Del país del viento Porque claro Es la hermana Del Kasekage Y ahora es esposa Del tipo más duro Del país del fuego Y bueno loco Se arma un drama Que se resume En que gara Tiene que casarse primero Para que no se vea mal Y al final Este termina Con una minita Que se llama Shijima Sabrá Dios Sabrá Dios Quien es esta loca Una bicha ahí De la arena inventada Honestamente pensé Que se iba a quedar Con su fan Pero bueno Por aquí se casa Con Temari Tienen un hijo Llamado Shikadai Y el resto No existe Porque el Shikamaru De Boruto Es un escupitajo A todo lo que hablamos aquí Y ahora sí Esta fue la historia De Shik... No exacto No mentira Una cosa es tener retentiva Y aprenderte todo Como una enciclopedia Otra es aplicar Lo que aprendes Cuando lo necesitas Shikamaru se equivoca Una vez Y más nunca Vuelve a cometer El mismo error Es algo así como Tony Stark Pero sin plata Y japonés A este le enseñas A pescar Y te monta Una empresa De pescados Parece mentira Pero el personaje Es bastante empático Es capaz de empatizar Con gente como Choji Que no se parecen En nada Pero comprende Y respeta Sus debilidades E inseguridades Desde chiquito Lo hizo de hecho Lo mismo hizo con Naruto Sin embargo Es firme Cuando toma una decisión Sakura le vino llorando Que no Que saque Que saque No le puedo saber Masabi Que grave Esta es la más obvia Pero este tipo Es un enfermo Eso de pensar Decenas De escenarios En segundos Es de locos El mismo Kakuzu Dice que algún día Valdría millones Su recompensa Y no se equivocó Es más Es tan inteligente Que sus capacidades Se miden En recompensas Como en One Piece Olvídenlo Shikamaru podrá ser introvertido Pero el hombre Tiene un corazón gigante Y esto le puede jugar mal Literal estuvo a punto De matar A las dos personas Más cercanas Que le quedaban Porque se sentía mal Y no lo exteriorizó Para mí esto Lo hace ser un personaje Mucho más complejo Pero si no fuese Por Tsunade El país del fuego Se iba a caer a pedazos Y la famosa Voluntad de fuego Hubiese muerto aquí A ver Seamos serios Shikamaru es Mega machista No le gusta Pelear con mujeres No le gusta Discutir con mujeres Solo le gusta El guacata Y el chacata No creo que haga falta Decir algo más Pero en resumen Debilidades es mujer La verdad Yo hubiese borrado Boruto De la obra original Absolutamente nada Para mí es un personajazo En todo sentido En Boruto Eso sí Cristo No sé quién es ese imbécil Con la skin del Shikamaru Que la vendieron en Fortnite Pero no es él Nunca Pero ve Ya ese es otro tema Shikamaru para mí es de los personajes más completos de la franquicia Tuvo una evolución Claro que sí El niño arranca sin un propósito Presionado por quienes lo rodean Y sus expectativas Gracias a su mentor Y a las experiencias que vive Las toma y aprende de ellas Encuentra su lugar en el mundo Al punto de que no solamente es el rostro del país del fuego De paso Lo hace porque quiere Porque le nace Le gusta Su famosa frase esa de Es problemático Mendoxei No la usa más Nunca Porque si quiere ser tan grande Como su maestro Debe seguir adelante En el ámbito de las relaciones personales también Aunque de chiquito Andaba con que quería una mujer No muy bonita No muy fea Se fue por temar Y que es de las tipas más duras de aquí Si lo que quería era una vieja Que estuviese solo sentada allí Haciendo nada Esta no era nunca Pero eso Shikamaru creció Y entendió que Esos estándares Y prejuicios Son una estupidez Tú buscas Lo que te dicta Tu corazón Y punto También aprendió a abrirse Y a comunicar sus sentimientos Tuvo la mala suerte Que lo hizo con el Jesus Eso sí Pero bueno loco Ni se entiende En otras palabras El desarrollo de Shikamaru Es tremendo Es el mismo niño Pero con una perspectiva Un lugar Y una idea A la que siente Que pertenece Del niño Que todo le da pereza Y quiere estar tirado por allí A ser el responsable De todo un país No de la aldea Del país Si me apuran del mundo Porque es el coordinador De la alianza Shinobi Por Dios ¿Qué les puedo decir? Ese es Shikamaru Uno de los mejores personajes De todo Naruto No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima